Este pasado día 9, muchos de nuestros ciudadanos pudieron disfrutar y complacerse musicalmente gracias a la filarmónica Beethoven, esta vez acompañada por la coral Santa Cecilia. Es un concierto tradicional ya de muchísimos años, que hacemos con la cofradía del Santo Entierro y bueno, pues hemos preparado un repertorio de marchas, pues yo creo que bastante variado, bastante interesante, donde intentamos intercalar la tradición, es decir, marchas más consolidadas, más antiguas con más actuales. El concierto organizado por la cofradía del Santo Entierro fue todo un éxito, no sólo por la cantidad de asistentes que llenaron todas y cada una de las butacas, sino también por la gran calidad de la música. Es un privilegio tener a dicha banda con nosotros todo este tiempo y vamos a disfrutar muchísimo, porque hoy tenemos el privilegio de contar con una nana que es estreno y una marcha también que es estreno. Estas dos partituras recién nacidas se engendraron en el corazón del miembro de la filarmónica y de la Coral Santa Cecilia, Antonio Muñoz Olivares. Esta tarde es especial, para mí, muy especial, porque vamos a estrenar dos cositas que he hecho, no me atrevo ni a decirle obras, dos cositas que, bueno, pues para mí tienen mucho significado, porque, bueno, pues digamos que ha sido una expresión de emociones que tengo en el interior. Y entonces, pues espero y deseo que le guste a todo el mundo. El Ayuntamiento de Campo de Criptana se siente orgulloso y así ha querido transmitirlo. Sí, la semana pasada dijimos que Criptana es música, Criptana también es Semana Santa y hoy es la fusión, otra vez, de los tres componentes de música, Campo de Criptana y Semana Santa. Que es para sentirnos muy orgullosos, tanto de la banda de música como de Antonio Muñoz y, cómo no, del trabajo que viene ofreciendo la hermandad de Santo Entierro, al que el Ayuntamiento, por supuesto, va a seguir apoyando en todo su recorrido. Bonito concierto que acompaña la cuaresma previa a la Semana Santa. ¡Gracias!